Hola amantes de la ciencia, ¿alguna vez te has preguntado cómo comenzó todo lo que nos rodea? Abróchate el cinturón, porque hoy nos sumergimos en los alucinantes orígenes de nuestro universo, la teoría del Big Bang. Imagina esto, hace unos 13.800 millones de años, el universo era un punto diminuto, caliente y denso. Difícil de creer, ¿verdad? En realidad, esta singularidad contenía toda la masa y energía que eventualmente se convertiría en galaxias, estrellas, planetas e incluso nosotros. Entonces, en una fracción de segundo, explotó. ¡Bum! Este evento colosal es lo que llamamos el Big Bang. Ahora vamos a analizarlo. La explosión inicial no fue como la detonación de una bomba, fue más como una expansión increíblemente rápida. El espacio mismo se estaba estirando y todavía lo está haciendo hoy. A medida que el universo se expandía, comenzó a enfriarse, permitiendo que las partículas formaran átomos, lo que finalmente condujo a la formación de estrellas y galaxias. Quizás te preguntes, ¿cómo sabemos siquiera que esto sucedió? Excelente pregunta. Una de las pruebas clave es la radiación cósmica de fondo de microondas. Descubierto en 1965, este tenue resplandor es el resplandor del Big Bang, una instantánea del universo bebé. Es como mirar una foto de bebé del cosmos. Otra pieza del rompecabezas es el corrimiento al rojo de las galaxias. Edwin Hubble, un astrónomo estadounidense, observó que las galaxias se están alejando de nosotros. Cuanto más lejos están, más rápido se mueven. Esto sugiere que el universo se está expandiendo, tal como predice la teoría del Big Bang. Pero aquí es donde las cosas se ponen aún más intrigantes. La teoría del Big Bang también predice la abundancia de elementos ligeros como el hidrógeno y el helio. Las observaciones muestran que estos elementos están presentes en las cantidades que predice la teoría. Es como si el universo nos hubiera dejado un rastro de migas de pan para seguir. Sin embargo, el Big Bang no es el final de la historia. Es sólo el comienzo. Los científicos están explorando constantemente lo que sucedió en esos primeros momentos y lo que pudo haber sucedido antes. Existen teorías sobre la inflación, la materia oscura y la energía oscura que agregan aún más capas a nuestra comprensión. Entonces, la próxima vez que mires al cielo nocturno, recuerda que todo comenzó a partir de un punto diminuto, caliente y denso. La teoría del Big Bang no sólo explica los orígenes de nuestro universo, sino que también nos conecta con una historia cósmica que abarca miles de millones de años. Gracias por acompañarme en este viaje cósmico. No olvides darle a me gusta, suscribirte y tocar el ícono de la campana para obtener más contenido científico fascinante. Hasta la próxima. Mantente curioso.